Buenas amigos del canal, soy yo, Animake Y bueno, pues estamos en el evento de campeones Cuerpo a cuerpo contra campeones a distancias Estoy aquí con Kusala Hola gente Y bueno, Kusala, ¿tú qué presentas? ¿Cuerpo o distancia? Yo, distancia Pues venga, empieza Tenemos a Mr. TerraCraft Sky con Morgana Alcer Lay con Nidalee Shaq Zeppeli con Ezreal Emo El Moquetero con Timo Y Falcon LOL con Graves Con Ezreal Emo Así de claro, así de espeso, ¿no? Bueno, pues Vamos a ver El equipo físico, vamos a ver, dos cuerpos a cuerpo Tenemos a Dan Stidus Es el de Final Fantasy seguro Con Nocturne A Rnbellido con Garen Cobra 107 con Katarina Sí, Katarina es cuerpo a cuerpo, si no lo miráis A Darka 96 con Maestro G Y a Hashtag con Sinhead A ver, yo quiero mirar una cosita Voy a decir una cosa No significa que porque el personaje se equipe AP ¿Vale? Significa que no deja de ser un campeón cuerpo a cuerpo Es lo que dice la estadística de Riot ¿Vale? Es decir, de Riot Legends Sí, el Maestro G va mágico Va mágico, por eso lo digo Ya he saltado a decirlo, entiéndonos Eeeh Iba a decir una cosa a todos Lo primero que gracias por ver el vídeo Y bueno, pues Tengo pensado una cosa, Cruzada Hay que hacer un vídeo Tú, yo, Galeas, Frankie Hablando, tío, los cuatro Viendo una partida Buf La que se puede liar Para eso hay que hacer un evento especial especialísimo Sí, ahí estamos especial especialísimo Y en NA, que ahí se dan de palos En NA no, tío, los dos Hay que hacerlo los dos Sí, los dos Pero en NA que se dan de hostias al minuto O dos ya se están dando de hostias Pero eso lo vamos a hacer los dos un día, tío Un día que lleguemos a un especial de algo Lo hacemos Bueno, pues vamos a ver qué tal ¿Tú qué piensas del equipito? Yo pienso que el equipo Rango O juega un early muy bueno O no tiene ninguna posibilidad Bueno, si se ponen todo Una baja de rey sangriento De rey arruinado, coño No, es rey sangriento, tío Qué heavy Se ponen todo el mundo arruinado Y ya toma más por culo Porque, uff Son tres carries Un mago Y una Nidalee Que la Nidalee no sé qué A ver No sé, pero está correteando por línea Es... Creo que es mágica Entonces que no hay tanque No hay un tanque real Y ni la Liga va arriba, ¿no? Sí, claro Claro Yo creo que han ido a ver, espérate No Es que la han pegado a su rojo Pero no se la han quitado ni nada Ahí estamos en plan Hola, pegamos a rojo y nos vamos ¿Qué te parece la idea? Bueno Podrían, ya que no hay jungla Podrían haberle ayudado a A Morgana a hacerse el blue Claro Le voy a dar una ventaja de combate Pero... ¿Nidalee se va a base? No, no lo entiendo Ah, ahí iba a comprar War Ah, vale Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Están tranquilitos La cosa está muy tranquilita Al Garen contra dos Pero Garen puede Él es Garen Ahí está Garen ¡No, no, tío! Vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal? Ahí está Ya, hombre Ha aparecido Grave ¿Han cambiado línea? Sí Un poquito mal Porque ahí ha perdido el farmeo Realmente Ha estado dando vueltas A Nidalee Y ahí la ha desaprovechado ¿Puedes apagar la luz? Vamos a ver Uh Pumba A los dos Ahí va Zinger ¡Uy! Casi agarré Y agarré a la otra El Gran Zinger A los dos otra vez Madre mía Ahí ese Master G ¿Cómo acierta? Sí, está Vamos Apuntando Con escopetillas ¿Tienes Esa hay o tallar Spillow? Esa sí Me cago a la puta, tío Con el mayor miedo De tallar Spillow Pum A ver Yo que estoy aquí ¿Tú qué ves Por ejemplo Un combate Entre Katarina y Morgana ¿Más fuerte Morgana o Katarina? Depende Si la Morgana Está atenta Le corta el ulti Con el suyo Claro No, realmente No lo corta, eh Es decir Cuando tira Bueno, a ver Lo corta, lo corta Pero te quiero decir Se come un poco de daño Es decir Yo tiro la cadena Si se tira el escudo Pues Pero va a ser Es un daño bastante pequeño Con el que le va a hacer ella a él Ella a ella Pero si te fijas Cuando tú tiras la cadena Tú enganchas Y se quedan dos segundos Haciendo daño O sea Esos dos segundos Que está dando vueltas Se los está pegando, eh El escudito El escudito El escudito ese Que es una salvajada Un escudo Que es Anti todo Anti todo Anti todo Anti todo Me baja tunea Me la suba No puedes No puedes Mentira Ahí va el nocturne Mira el nocturne Madre mía El daño que le ha hecho Nocturne salvaje apareció Hola ¿No tienes skin? El nocturne lo usé el otro día Por primera vez Desde que empecé a jugar Bueno, no La primera vez que usé el nocturne Creo que no era ni nivel 7 ¿Sabes lo que voy a hacer? No, dime, dime Perdona El otro día lo usé por segunda vez Sí 24, 17 ¿Qué cosa? Es que esta Lo embufaron, tío Lo sacaron en la skin Como te conté ¿Te acuerdas o no? Sacan en la skin Y lo ponen cheto, tío Y la han subido Voy a hacer una cosa Para la gente que está viendo el vídeo Voy a poner Donde están las imágenes De los campeones Por si quiere ver Una guía del campeón ¿Vale? Aunque no tengo tantas todavía Pero Para que tengan la idea ¿Entiendes o no? Mira, he visto a Catalina Me ha gustado Que pueda verlo O vea No vea a Teemo Adiós, Teemo Es un plazo de conocerte Ay, como lo ha dejado ahí Un venido muerto ¿Poción? No No tenías poción, Teemo Fizzblood Tenías poción Mi pequeño Teemo Ha explotado Debe morir Timba, con buen daño ahí Es que es real emo Pero arriba, ¿lo veis? Arriba están perdiendo posición Es decir Grey es level 3 Teemo es level 4 Ahí Garen está Level 6 ya O sea Lo tienes muy difícil Es que en año A votar este evento Ha tenido muy mala sangre Ha tenido que decir Ah, el equipo de las distancias Se ha bajado de un poquito Oh, como te lo ha devuelto Teemo Cuidado ahí Cuidado ahí Nocturne Se va el otro barrio Uf, que va, tío Es un pecado, tío Veneno Veneno Y prender, tío O sea, que burrada, ¿eh? Lo Garen Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como está la cosa, ¿no? El problema de la partida Realmente va a ser Late Game Para el equipo de las distancias Como te has dicho Si sobreviven Al principio Pues Van a tener mucha ventaja Al final Mucho daño O tres carries Sí, pero no De todos modos Van a tener problemas Late Game Y cuando se pongan Una malla de espina Alguien puede aguantarlo Ese es el problema No sé cómo lo van a hacer Realmente A ver Para eso está el señor Teemo Vamos a hacer las estadísticas De Cece Cece en el equipo Morado Morado Pues Morgana tiene Dos Y ya Y Teemo tiene un Cece De ralentizar Nada más Tres Y Y Grays uno de ceguera Vale Cuatro Vamos a decir, ¿no? Bueno Equipo azul Tiene el de nocturne Que son dos Una que ceguera parcial Y otra que es el fear Y el silent De garen, perdón Y el El empuje De De shinge Y el De resalentizar Ya está Está más o menos igual En el tema De iniciar una teamfire Ahora De aguantar daño Ya hay Es lo difícil Porque GHP Se cura como un puto condenado Sin que quema Dur con una puta piedra Garen Que no ve que lo que está liando Ahí arriba Solo él Te lo puedes imaginar Katarina como mete Mete Prender, ¿no? Heridas graves Que creo que se llama Sí, heridas graves Mete efectos de reducción De sanamiento Y Garen Que es que Garen Y lo más hijo de puta Que te ves a la cara Y nocturne Y nocturne Bien usado Es muy cabrón Te sale Pum Te agarra con el fear En serio Te engancha con la cadena Del fear Y no veas No te suelta Ni pa' cagada Vamos Pues yo el otro Cuando usé a nocturne Me quedé En plan Cuando el ulti Fue como ¿Eh? ¿Y esto qué es? ¿Qué? ¿Una lanza de Nidalee? Pero Con mucho CD Yo lo veía como eso Tío Pequename Mira G Mira G Que bien lo está haciendo Que bien Yo no estoy esperando El salte Una Q Dale una Q G Dale una Q Ya Dale una Q Y ya Muy buena ahí 2-1 3-1 Si es que se ha cargado A Nidalee Ahí está El pequeño Timo 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 Otra cosa muy importante Que yo me da cuenta Siempre En Dios Legend Que la jungla Es importante Si es muy importante La jungla O lo hacemos Como nosotros Que era como probamos ayer Uno Uno Y uno es roaming Y otro es la jungla Que también es una buena idea Uff Te mueres Campeón Te he pillado Ya está Hasta luego Lo ha hecho muy bien Ahí Grey Intentando tirar la ulti Pero es que no vea Es que Pero es Garen Es Garen Y por 450 puntos de influencia Está mucho esto No sé qué decirte Uy Venga ahí Timo Un tiro Llega a tener Garen el ulti No jodas Uy Yo no me lo creía No me lo creía Si se llega a salvar Es que le digo Mira Coge y vete Y vete a echar la quiniela Que te toca Que te creo que te toca Y si no lo tocaba Se le pagaba yo otra quiniela En serio Porque vamos Era para eso Madre mía Está Minuto 10 4-2 4-2 Lanzazo Que la da Nidalee Ahí Yo por ejemplo Lo veo Nidalee Si como tú dijiste Antes de cosala Lo hubiera puesto Off-Tun Tío Off-Tun arriba Y eso hubiera Producido mucho daño Lanzazo Bueno Madre Pero Si la acierta La acierta Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya está Adiós Yo voy detrás Haciendo los dos Super Mario Morgana Ese combo Es Es especial Y cuando tienes Leandry Ya es Revientas Leandry es Te voy a Revientar Aunque tú No quieras Que buena Se ha alejado Se va Va Se Morgana Ole Yo con Nostul Cuando me lo cogí Empecé con un machete Pero ni lo gradeé Ni nada Ahí el machete olvidado Dejé el machete Hasta que lo vendí Aquí viene la pregunta Del millón Yo personalmente Digo Se puede equipar Como quiera Estamos en un juego Que es muy libre Porque te compras Una piedad espiritual Y te compras Una navaja O sea El desgarrar Es única pasiva ¿Vale? Es decir Tiene 100 Igualmente Y Realmente A mi gusto Mejor la navaja De madre A mi todavía Me gusta más El farolillo Para la jungla No sé a ti Pero a mi me encanta A mi depende Del campeón A mi es que el farolillo Por ejemplo Para como en los turnes El robo de vida Ese Te viene bien Por cierto Vaya agarre Más épico De Zinge Ha sido ¿Pero a dónde va El gato? ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Vale, vale, vale Ya tiene un flash Y la bala la ha seguido ¿Te has fijao? Sí, sí Hostia Como el chiste La bala que dobló la esquina Me suena con los útiles Lo ha hecho Lo ha hecho Ha doblado la esquina Pues eso Pues Que a mi gusto Lo veo mejor todavía Eso Lo de ¡Uh! ¡Qué buena hay Garen! Está Grey Protegiendo a su compañero Para nada Con justicia de Maciana Y te mata a ti también Si quieres Y también de camino Alvocata ¿Te imaginas que en esta partida Suena la pasiva De Grey Y Nocturne? Pues sería súper cachondo Sería súper cachondo Que suena la Porque a mi me tardó Unos veintipico minutos Barra treinta En poder sacarla ¿Entiendes? Sí Sí, sí No es siempre Es una beca Cada ocho eones ¿Entiendes o no? ¡Uy! ¿Qué estábamos? Te lo digo en serio Vamos Te lo digo desde aquí Estábamos Mi novia y yo ¿Vale? Intentando sacar la pasiva Ya amargaos perdidos Llevamos ya casi media hora Para sacar la puta mierda De pasiva La sacamos Una vez Y estaba fuera de grabación Es decir No estábamos ni grabándolo ¿Vale? ¡Me cago en la puta! Venga Otra vez Y lo logramos sacar A los veintipico Veintipico minutos Veintiocho Veintiocho Full enfriamiento Y espame agua Sí, eso es lo que estábamos haciendo Pero es que Nocturne También tiene vida Tiene que ir comiéndose Todas las mierdas Venga a ver la puta Por cierto He descubierto otra pasiva Y me vas a ayudar a hacerla ¿De quién? Y la vamos a hacer ahora Después de este vídeo ¿Pero de quién es? Es de Kacis y Rengar Tiene otra ¿Otra? Tiene otra más, tío Hostia Qué buena Bueno, bueno Si la pasiva que ya tenían Era difícil de hacer Pero vamos Si la hacías Este es más gracioso Este es más gracioso Ya la verás Te vas a quedar en plan What the fuck No me lo creo Va A ver, pues la tenemos Me quedé súper rayado, tío Cuando estuve buscando información De como sabes que Que para la sección De pasiva secreta, ¿no? No sé Yo soy ya Creo que medio fanático Hace eso, ¿no? Me estoy haciendo todas Esas cosas molan mucho Sí, estoy haciendo todas Las pasivas secretas Para que la gente Pues sepa, ¿no? Eh, y coño Buscando, buscando información Me dice uno Hay una pasiva Oculta, ¿no? Entre Rengar y Kassi Y digo Claro A la caza, ¿no? Y dice No, no Hay otra Otra Y dice Sí, sí, sí Prueba a hacer esto No lo voy a decir Para que la gente lo vea Prueba a hacer esto Coño Que es verdad A ver, tengo que verlo Si funciona o no Porque lo vi en un Esto En una demostración De un vídeo Y decía que si funcionaba tal Que lo probaran Pero que no lo Nadie lo ha visto hacer, ¿eh? Y lo voy a probar O sea, tiene más pasiva oculta, tío O sea, mismo Timo tendrá una pasiva oculta Que hasta con Tistana La Zeta tiene bombas nucleares Madre, madre, madre Mira, chaval Nocturne No, muere, muere, muere Le ha tirado todo, tío Es que es lo que te he dicho Morganache tira el escudo Y ahí Le ha caído el ulti de Katarina No le ha hecho nada, ¿eh? Suelta todo Pues eso Yo creo que ya mismo Habrá Timo, ¿no? Con Tristana Pasiva mejorada Pasiva oculta mejorada Timo tira bombas nucleares O sea, tira Ella lo mete dentro del cañón Yo es que ya me lo creo Yo no, yo ya me creo todo Riot Games está súper loco Como la pasiva oculta de Draven Yo no ¿Tú tienes Draven, por cierto? Draven no Pues hay que hacerlo también Mi carry es Varus Tío, que va, tío Draven lo hace todo Con estilo Me mata, tío Me mata la francesa Hasta morir Que se ría ahí Es una mujer de 10, José Súper épico Todo reventado Uh, cuidado ese Oh, ese ulti en la boca Singer lo ha hecho bien Pero es que real ha hecho mejor Ha dicho Ahí está tirando Como nos enganche Como nos enganche Cuidado ahí Cuidado ahí No, te meta Que no, que tienes No, no, no No podéis No podéis No podéis Se ha puesto a meditar como un loco Prender y va a tu casa No podéis Que os gana incluso bajo torre Que es un GAP O sea, me estás diciendo Que si alguna vez me atacan por la calle ¿No? Para que te hagas una idea Te atacan por la calle Y te pones a meditar Y te metes en el navajazo ¿No te duele? Tan, tan, tan No, no te duele No te duele Eres mortal Pero solamente Si llevas cosas mágicas Es decir Cuando vayas por la calle Llévate una máscara Unos libros Una vara Un bastón grande Porque es una vara Necesitamente grande ¿No? Y así serás indestructible Sí, sí Madre mía Y un bote Y un bote Bueno, eso te he comprado cerveza A la calle, ¿no? Y ya está El bote Ahí lo tiene Qué cago de la puta Cada día estoy peor Vamos a ver Qué hace en los turnes Porque Morgana Ya lleva dos Dos sin un buen farmeo Uy, que te doy Toma Cuidado ahí Cuidado ahí Nocturne Ulti de Morgana Toma, doble Oh, qué buen enganche Tú te mueres Cada cuánto tiene El ulti Morgana A ver Cada 70 segundos A nivel 2 Madre mía No, pero la que tira Más ulti Asqueroso es Lux Cada 18 segundos Por ahí era Lux con Con enfriamiento Es un ataque mal Es un ataque mal En plan Voy a tirar una ulti Pomp Voy a tirar la otra Pomp Y de repente Ve ahí el cielo lleno De arco y llave Es que es eso Mira el Timo Ahí, todo valiente Tirando W No, Grey Grey no tenía que haber hecho eso Se ha podido jugar mucho Corre, corre Timo Ha explotado Demacia Ni tira Dice Ah, pa' qué Voy a tirar el ulti Si ya está muerto Ya lo tira al prende Esto es como No sé si tú has visto Alguna buena imagen En internet Que se ve a Garen Saliendo del set Con la cara de loco Y grita a Demacia Pues eso es Lo que lo has hecho Ahora mismo Garen no es tope Uh, mira Morgana Mira Morgana Como está Mira Morgana Ay No me ha caído Ay, pero eso Que coño Ay, pero si Ha tirado un flash Claro, como él no lo ha visto Poing Ahí están los turnos poderosos Lo engancha Fía el poderoso Aparece Garen KS KS Yo digo una cosa Entre colegas no hay KS ¿Vale? Ya, ya Pero es que Lo he visto con la cara de troll De Garen He visto la cara de troll Para cogerlo 8-8 Pues mira no van mal No, no Están manteniendo Llevan un poquito menos de far Pero van ahí Claro, es que Claro ¿Cómo la lleva más far Si uno tiene jungla Y el otro no? Pum No, no, no No me, no No me, no No me, no No me guajas Pero ¿Nosturné? ¿Nosturné se ha quedado dormido? Ha pasado de lado En plan Hola Ahí Como en Fiat Ya está Ya no es capaz Hasta luego Garen yo creo que se te ha cachondeado algo ¿No? Sí, yo creo que estás jugando Espadazo Me he quedado la tuya mirándote Espadazo Hola ¿Qué tal, tío? Espadazo Y ¡Pla! Ulti en tu boca Si me dice una cosa Los que habéis jugado la partida Los que os estaréis cagando Diciendo Joder Vaya pedazo de evento Vaya mierda de evento Joder Que puto evento más difícil No os cagáis en mí Os cagáis En el que lo habéis dicho ¿Vale? Os cagáis en ese tío Y decir Me cago en ti Pero con cariño Díselo con cariño Porque yo Yo te digo una cosa Yo estoy en el equipo de los caras Y diría Joder con el evento Estás jodidito Que yo estoy viendo El equipito que se está formando Y Garen va a conseguir muerte Y Garen va a tanque Porque se está haciendo Hasta la posición El Uy El Burguar rúnico Se lo va a hacer 213 de armadura Tiene Garen Ahí está la ulti Demo gana Pues ala Este se ha caído Creo yo Vamos Vamos a ver Que buena jugada De Morgana Ahí A ver si vuelve El tío este O no Voy a mirarlo Vale Ya está Ahí está Ahí en el medio En el medio Los tres Dándose hostia Yo estoy viendo Lo mismo El bot ¿Tú lo estás viendo? El bot Sí El bot Vale Hemos tenido Un fallo técnico No sé por qué Ha muerto El Sky Ha dicho No Esta vez No Taca Bueno pues ya Claro no pues Estamos diciendo ahí Este se ha caído Y yo No me he caído Y si te estoy oyendo Hostia que es cheto ¿Ha jugado una vez The Witcher El 1 Sí ¿Ha jugado? Sí Que hay un posadero Que se llama Olaf Sí Sí Lo acabo de ver A la derecha Mira Olaf 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 ¿Una vez que está jugando The Witcher? Sí Está jugando The Witcher Ese juego es La polla Muy buenísimo A mí me gustaría Conseguir los libros Vamos a ver Uy Paliza gitana Oh Dios mío Te destino contra uno Por él ¿Pero qué hace? Toma El cebo Apareció el poderoso Es que no tiene armadura Paliza gitana Han venido los palos Y han dicho No 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 va a ser que no Ahí va Ahí va G Ahí va G Toma Dos palas A la Yo creo que cuando G Se tira con la cuba En plan mágico Lo atraviesa como A hierro Coyéndole con la fang Y Dos que sanguinario No hombre Ese es otro que aguanta Ahí Los roll El chinges Ahí aguantando La torreta El otro matando Pero que Garen Es demasiado Una tituladora Tío con patas Es por donde va V1 Ahí hay Yo tanqueo la torre Me doy igual todo En el pecho Ya se está picando Aquí ¿No? Garnet OP No Garen Garnet Si un Master G Lleva 112 Lo ves ya se están aquí Falcon por ejemplo Dice Carre Entre AD Carry Por Dios Quien no A ver Oye 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 Podríais haber hecho 5 AD Carry Y haber ido Toda una línea Hubierais reído Eso me suena Hemos ganas ahí Viendo que el juego No ha sido culpa De los demás Sino de ellos Realmente si Porque había personajes A distancia Mágicos También No eran todos Carry Podríais haber Mira Sabiendo que Iban a haber Casi todos Tanques Laico y una Elise Que a distancia Y te pones a comerte Uno a uno Y es que los revientas Te voy a decir una cosa También Que el evento se llama A distancia Te va a entender Que son personajes Con arco Carry Estamos todos carry Y realmente no Porque dice Uy engancho Uy que buena Esperate ahí Toma Uy Dice a distancia Y son todos Todos con habilidades A distancia Es decir Tanto mágicos Como Como disparos Como Por cierto Singe ahí Echando la peste Es que Singe Puede Él es Singe Yo creo que Singe Cuando va corriendo Se va pillando A ver Tío Y pues mira 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 Que el team A lo mejor Se muere todo Yo creo que Grey Yo creo que Grey se muere antes Grey se muere Grey se muere Uy No No Si Uy Wow Que cago en la puta Y él no puede hacer Caaar ¿Dónde va? La peste en la boca del lobo Surprise Te digo en serio Llega a tener Media vida Ese Se Singe Y se hace un Pentakillite Él puede hacer eso Él puede Ya Pero si anda mal Lo que tiene que hacer Es correr Corre como un loco Vamos Y solo tiene una barra De las edades Pero es que Si es que es un personaje Muy cabrón Y si pelle ya después El de Andri Ya Dios Ya Dios Olvídate Leandri Ya si quiere Ya ser más Lamer Un Relay Ahí Ya está Y ya te pones tank Y después vas por vida O si quieres Te pones un Zulelia Para correr más Ya a tu gusto Entiéndonos Yo me lo Yo lo que le pongo Es una Una lágrima A la diosa Y eso se llena Haces así Y se ha llenado No Yo te voy a decir Una cosa Yo lo que uso mucho Con Sinje Es Te pones un Te pones Leandri No El La 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 Corriendo Por Arriba Y No Te matan Tish Tish Oh Enganchado El pobre No Tune Ha recibido Por todos lados Mira 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 El Chaval Que va Tío Que va Pobrecito Los Carries De veras Es que El evento Cuando yo lo visto Este He dicho Uff Los Carries Lo van a pasar Muy mal Si la gente Lo bota La gente Lo ha votado Ahí está Vale Los quieren ellos Yo no Yo recuerda Que yo no lo boto No me gusta Que la gente Liga Coño Los eventos Lo hacemos Nosotros No lo hace Animal Lo hacemos Nosotros Si Él lo prepara Y nosotros Pedimos Cual queremos Eso mola Tío Vamos a ver Chuchuchun Pim pam pam A ver que mira Así que Que tienen Están muy jodidos Tienen que Aguantar Tienen que aguantar El equipo morado Tío Y alguien Se tiene que Estar por cojones La hoja de rey arruinado Yo me lo haría Con los cuatro Bueno Con los tres Porque Nidalee Es mágica Yo me lo hace Con los tres Y eso Reventa Y a ti Me lo pondría A la hoja de rey arruinado Y a el liandre Y a tomar por culo La vida Y eso Empieza a quitar vida En el tiempo Instantáneo Y todo Todo lo que tú quieras Y más El problema es El problema Es El problema Es Es que No vea Yo veo eso Y me asusto Es que Tu analizas Que es un equipo Muy off time Y los carries Tienen que ponerse La de rey arruinado Por lo menos Para robar vida Tiene un pequeño 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 Aguante Y además Porque le pegas A la vida máxima Ya hay varios Likes de Garen Quiere que Que me quieren A mi Garen Con los lookers Esa jugada Que me hice Era Season 2 ¿Te acuerdas? Si Que me crees Que me va a morir Te lo digo en serio Yo creía Que ese momento Era Garen Estaba metido en la piel Madre mía Dragon, dragon Dragoncito 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 De dragones De dragones De dragones Soy un dragón Madre mía Yo que tú me ibas de ahí Yo que tú me ibas de ahí Me parece que no ¿Te has dado? Oh sí Cuidado No Si Que lo has liado Júbas Eres un júbas No importa Ahí está Garen Ahí va Ahí va Vámonos Vámonos Triple Salta Salta Venga otro Cuádrupe Que no hay Penta Pentaquil Pentaquil Menudo Pentaquil Desde aquí digo Feliz Pentaquil Me cago en la puta Que es Pentaquil Dios Primer Pentaquil Y encima en directo O sea El tío puede ver Ese Pentaquil Ese ya se lo ha metido Mundo Porque lo ha dicho En directo En un evento ¿Vale? Que Penta Chaval Madre mía No me esperaba yo Un Penta ¿Eh? No, no Y de un J Yo me lo esperaba En todo caso De Garen Pero O de Katarina Pero De A ver Lo ha dicho De Katarina Y en un evento De animax O sea Puede enseñar Solamente el mundo Si quiere Porque En el momento Se sube Es que la movilita Este no sabe Que si Master G Mata A un enemigo Con el unictivo Se resetean Todas las habilidades Entonces ¿Qué hace? Q Te mato Q Te mato Q Pero Te digo una cosa Lo difícil de G No es Si te fijas No ha matado Solamente por la Q Ha pegado Auto-Attacks Es decir Como tiene la Lich Que es muy buena Para un puto GAP Que es Te reviento Te pego un Auto-Attack Y revientas Y ahora Cuando tengo de nuevo Recargado Te pego otra vez Con la Q O sea La ha hecho muy bien Y sin botas Va por la vida Sin botas La ha hecho muy bien Es cierto G sin vida social Si no tiene vida social Se hace pente aquí Sin vida social Dice Ganen Puto Timo Me ha dado vida social Todo el mundo Está con mi cachondeo De la vida social Le gusta a la gente ¡Oh! Que mal guard El puesto Ese guard Está muy mal puesto Ahí Ahí La enganchamos Yo puedo Con todo Y más No Otro no Ya más pentanos Te lo digo Timo 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 Todos a por Timo Todos a por Timo Ahí lo tienes Taca 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 Pobre Timo Es el que no le hace daño a nadie Solamente un Era un tejón feliz Él era feliz Hasta que un día Explotó Esa ulti ¡Oley! ¡Qué ulti! Todo a por Timo Pero de manera exagerada Toma Taca 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 Toma Taca Cuidado Ahí Garen Está muy reventado Taca Tataca Taca No Katarina No aguanta Y Taca 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 Lo que le ha hecho Ahí Garen Me cago en la puta Es buena Ahí Fuera Taca No Vida Sucio Acabo De tener Vida social Toma Hostia, granza Toma, feliz navidad ¡Placa! Va a quedar un saca Eso es lo que suele pasar cuando te hace un venda Que te flipas mucho, eh Demasiado Demasiado, no es demasiado Tengo cuatro amigos y una oreja caída ¡Gatito, gatito! Yo esperaba que pusieran de nuevo La skin esa de Nidalee De las nieves Ese gato tiene que estar increíble Ya Es pena que no la pusieran ¡Z! ¡Uy! ¡No! Pero Morgana dice Que me quedo casi toda la semana en mi casa Yo nunca tendré vida social ¡Mentira! ¡Tienes! ¡Tienes! ¡Tienes sex, amigos! No, hombre, qué broma Esa broma fue buenísima, eh, tío Lo de la vida social A la gente le llegó, creo yo Cuidado ahí El Real agarrado Él puede con el mundo El Real ahí aguantando El single contra el mundo ¡Pap! ¡Bua! Cacho de vida afuera ¿Cuánto AP tiene G? Míramelo, anda A ver, Master G ¿Dónde estás, amigo? Aquí 455 Llega a TN más Yo he llegado con TN con G Y 950 de AP Yo creo que con el que más he tenido Ha sido con Con Veigar He llegado a 1200 Creo que llegado Sí, con Veigar sí Podría llegar muy alto Gracias a la Q Y con otro que he llegado alto Nekul creo que ha llegado con Carthus A mil y pico Con bastones de arcángeles, ¿no? Sí Qué básico, tío ¿Dol? Qué buena que tenía Lo que ha hecho ahí O puro bastón del arcángel Y de spamear Q Y de spamear ultis ¡Se va! No Mentira No, eso es mentira Una torreta del equipo morado Ha sido Una vez el puto Nekul Mató más estando Muerto Con el ulti Que es en batalla Con el puto, ¿eh? Mira ahí G tanqueándote Como tú quieras G Bomba G ha explotado Airshot Qué tiraco Deberían del equipo azul reorganizarse Porque si no Un Garen solo no puede hacer nada Uy, 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 uy Te la mato Te la mato Es que Sinjet Venenos Como me gustan los venenos Explotas ¡Pum! Pero le ha dado la kill ahí Ahí tienes la justicia Demaciana de Garen Yo me acuerdo Cuando entró Garen, ¿vale? Yo jugaba Cuando entró más o menos Garen Otro demasiado domicilio Cuando salía la justicia Demaciana Yo lo flipaba, tío Yo decía en plan ¡Qué guapo el efecto Que lo han hecho! Comparado ahora Lo que hay Que ya es Burrada Como Jay cambia el arma Ese Beto guapo ¿No? Un ejemplo Elix Que es esta forma en la araña Súper chulo Pero Cuando yo vi a Garen, tío Me dije ¡Hostia! ¡Qué guapa la espada! Eso 6.300 IP, ¿no? No vaya, tío Qué mal lo pasábamos Yo me acuerdo Cuando me compré a Timo ¿Vale? Me valió 6.300 IP, tío ¡Tío! Y a Timo Yo no me lo equipaba ni AP Me lo equipaba AD Carry Puro Puro AD Carry era O sea, antes Cuando jugábamos Cuando yo jugaba, ¿no? Con Timo Yo iba al medio Con Timo AD Carry Ganaba la línea Como me daba la gana Era pop, 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 pop Ya no, ya Ya me daba la gana Íbido, AP puro y duro A D Tanque me lo he chito ¿Qué Timo es Timo? Como Annie Que me lo hago tanque también Si tú quieres Y te mato un Gamble ¿Vale cuántas skills le sacan a Timo este año? Pues déjate jugar Y vete, V5 Que bueno No Dice, no Yo no quiero Yo no quiero Vamos a ver Ahí sin que Baliza gitana No, sin que esquiva Que flash ¿Qué? ¿Cómo se come la bola de Morgana? Explotó Explotó Ahí viene G ¿Cómo no? G, yo no te reviento Se ponen a meditar En plan Me da igual Me tuneame Pero ya estoy un tiro de vida ¿Cómo no? Poderoso Garen Deberían de compensar un poquito más allí Es decir Esa burrada de AP que tiene Solo tienen que bajar Y que no Hay que seguir a más En daño físico Especialmente físico Está muy mal Tienen que hacer un puto reward ya O sea, lo que te están diciendo Que el siguiente es el de Annie Tienen que hacerle ya reward allí Más que el de Annie Y visual también Sí, sí Reward visual Visual y de habilidades Que tenga un stun o algo, tío Yo creo que G podía pegar un golpe de canto con la espada o algo, ¿no? Para tunear, ¿no? Tiene que ser un salto Meditación ¿Qué dices tú? ¿Qué es el que le da a meditación? ¿Para qué? Vamos a ver Realmente sí Porque G es muy meditativo en la historia Pero Y el estilo de Buji Es la ulti, ¿no? Pero sí Pero La W está escalada a P Está diciéndole Al G que se haga mágico Más que físico Por eso hay muchos G a P La Q puede escalar ¿Tú cuántos G a P Y cuántos G a D Ves al día? Es decir, si te toca alguno Sí, si me toca alguno A P A P, normalmente Porque es que está desplazado Algún con los junglas, ¿no? Pero Pero es raro Con los junglas que hay hoy día Es muy raro ver un G jungla O P O P O Patimo está Está muy vasto El G a P Está demasiado vasto Yo cuando vi esas Q Cuando estaban ya tan Cuando el G a P se puso tan de moda Dije, uh, esto está muy desfasado A mí me gustó también El inicio de Morgana Que cuando se creó No era para ser a P Era para ser supo Supo Y después empezó a cambiarse a P Empezó a aparecer esa bestia de Morgana Que hay ahora Como Bragas, ¿no? Bragas se supone que era un tanque Era efectivamente un tanque Era un tanque A P Y ahora se usa de AP Ahora se usa de AP Ya no empezó a hacer AP Es que ha cambiado muchas cosas También he cambiado muchas cosas Después, por ejemplo Eh ¿Quién era, tío? Que me acuerdo ahora Eh Catarina Al juego de antes Al juego de ahora Es muy diferente No sé si te acuerdas No sé si te acuerdas La antigua Catarina O de ahora La antigua Cuando Antes de hacer el rebote Tienes que usar la habilidad, ¿no? Dependiendo de qué querías hacer Claro Bueno, que el combo era Eh... Adiós El combo era Activa la habilidad Saltar y tirar el último Para que te hagan menos daño Claro Claro Mi otra oreja No la deja Este lo tiene como los toros Que le van cortando la oreja Mira, mira, mira Garen con sanguinaria Bullrard runico Warmul Va, va, va Garen y esto full Ahora se hace ya Un emperador de Atma Y nos reímos Este es señor de mafia Bueno, el Nostrum ahí Cargadito de ayuda 0, 5, 10 Nostrum es support O sea, tú pues Ya te voy a imaginar Cómo está la cosa, ¿eh? De la partidita Cuidado ahí Uy, ese culito Que iba a explotar Corre Nada, lo para con el pecho Lo para con el pecho No, no me ha dolido 5 vs 1 Paro tu ataque también Paro todo a la alta Y no me bajáis vida Cabrones Es demasiado basto, tío Es demasiado basto, Garen 5 vs 1 Mira, mira, mira La lanza es que no le hace ni daño, tío Y si me esquiva Ven aquí Tienes que tirar Tienen que tirar flash Para huir de él Es demasiado basto, tío Garen Yo te digo en serio Es que es un personaje Que no puede morir ¿Y la pasiva? ¿Dónde vas? ¿La cheta va de la puta pasiva? Me curo Vale Estás Con el pecho Exigen más matable Mira, mira Le pegan críticos de 125 Nada más ¡Taca! Mira, como vaya con más tiras de tanque también Pues imagínate Ya ve El Timo si le hace un pelín más de daño Por eso que no hay ¿Y cuántos tiros le ha metido ya a Timo? Para tumbarlo Lleva ahí Eones pegándole No No Ahí Morgana se la juega mucho No tienes flash Así que No lo empujes No lo empujes Guay Ahí está Hola Soy Morgana Y estos Jackass Digo Ahora Le empuja para atrás La mete donde el dragón Y se escapa Esa es lo que es Jackass Tío Bueno, te doy desde aquí Morgana Jackass es un grupo de gente Que hacen cosas a lo vasto Que te da una idea Es decir Saltan de tejado en tejado Y se parten las piernas Eh Dicen Vamos a tirarnos Con un cubo de basura Rampa abajo Y abajo hay fuego Y se tiran Pero si quitas el fuego Y eso lo he hecho con un colega No, pero es verdad Ya que lo hicieron con fuego Uff El cubo de basura ¿Quién no lo has hecho? Le tiraste el rampa abajo Un cubo de basura Eso lo he hecho hasta yo Eso es un cachondeo Y te has hecho alguna vez Con un carrito de las compras Tirándote el rampa abajo Eso también lo he hecho yo Eso también Y cuando lo viste Me comí un coche Vale No era de noche Nosotros Eras las 4 A lo mejor de la mañana Y no había ningún coche Circulando No, yo no Yo no me comí un coche Sin noche Yo me comí un coche parado Ah, vale O sea, que cuando me choqué Caí encima del capó ¿Vale? Entiendo, no es plazo El inhibidor del equipo morado Ha caído Tienes que caerme a mí En plan Hola, soy animal Que estoy en Jackass No, hombre No, hombre Déjate que ya me comí el coche Y ya está Demasiado bueno A un colega mío Le pasó una cosa Muy, muy graciosa Que fue en plan Conumpiándose Vale Le dijo un colega Salta, salta Conumpiatelo más alto Y salta Vale Pues fue el super epic Subió Vale Y cuando subió No se estabilizó Al no estabilizarse Cayó de boca al suelo Pero así en plancha Plaf Sin poner la mano Se quedó como mirando al suelo Y dijo Me parece que me he partido la nariz Me parece que me he roto la cara La gracia es que no se lo rompió Pero empezó a sangrar Me he dado ahí Pequeño timo No Pequeño timo se escapa Yo soy un valiente Sin que está ahí provocando a las masas Es decir No sé si te has fijado Que ha dicho Hola Hasta luego Nidalee anda que no tiene escape A ver la hija puta No puedes coger una Nidalee Que va Ahora sí Ahora sí la coges No No llega a los túneles No tiene rango Madre de dios Nidalee haciendo Nienkart Tididin Tididin Te he cogido Ya está Ya ha flotado Ya ha flotado Madre mía Increíble que no tuviera rango Lo que no sé A qué espera el equipo azul Para hacer un finish Es decir El equipo azul Tiene equipo Como para hacerse un finish Mira mira allí Y está Porque está solo Porque es que allí Está en equipo Y yo reviento Y hay una cosa Cuando el equipo azul Se ponga a hacer tonto Como está haciendo ahora Que está haciendo un poquito Ahí el cachondeo ¿No? Y se empieza a pidear Un carry La van a liar Te lo digo Más de una vez He visto yo Partidas de esas Remontarlas Remontarlas Por esas cosas Mira ahí Mira ahí Placa Justicia Demaciana Muy buena No lo ves Ahí se mata A ese oro Este Lo batimos Te viene muy bien Asesinato doble del equipo azul Madre mía Ahí No, no No lo podré Sí bueno Este Teemo ya lleva 7 kills Tiene Leandry Es real Ya tiene su trinidad Y su filo infinito O sea Ya Ya hacen daño Los carries Sí, sí Ya se el equipo azul Y dejaré menos cachondeo Y allí el finish Sí Puntería de es real Igual a pro Eso que no has visto Mi puntería Es decir Habéis visto a Cusara Alguna vez Habéis visto que digo Cusara Me ha matado el resto Y Y mete un tiro A la izquierda El hijo puta Por eso es robar Lo más épico Fue en plan Que estaba Que estaba En el lateral No lo viste Le metiste una urt Y lo cargaste O sea Le pega lo difícil Pero la fácil La falla Estaba ahí Sí, sí Sabía Eso es mentira Esto es que la tiraste De canchondeo Una vez mate uno Desde la torre de abajo A la de arriba A ver El problema es cuando se mueven Coño Que yo tiro Para donde creo que van a ir Lo que pasa es que A lo mejor dicen Ah no Espera Me voy a quedar quieto Dejando que me peguen Los que me están pegando Cabrón Me hace gracia Cuando se quedan quieto Y dice Creo que lo va a tirar A la izquierda Y lo tiras A la izquierda Y se queda en plan Me cago en la puta Madre que lo parió ¿Y qué haces? ¿Por qué se queda ahí meditando? Porque él es un pro Y él puede hacer Lo que quiera Es un penta Se puede meter La base Si quiere Eso es lo que pasa La fiebre del penta No estaba la fiebre del oro Pues aquí la fiebre del penta No, pero vamos a ver Mira, mira los super suscitos Es que ya hay un límite Ahí va Garen Ahí va Garen El detutor de masas Tanqueando todo recto Mierda Ah, cuchilla Yo soy Catalina Salto y me pongo a tirar ulti Y ya, adiós Míralo, míralo Ahí está Ahí está la ulti La han matado Pero da igual El resucita El resucita Viva Estaba de piqueta Estaba de piqueta Estaba de piqueta Diciendo A ver, me estoy levantando Te lo he dicho Aquí puede hacer lo que quiera Mira, no estoy intentando romper Diciendo Venga, ya vamos Acá para allá Coño Nada, nada Aquí la gente explota Y bueno ¿Y quiénes han acabado la partida? Los minions Los que más OP están ¿No? Eh, bueno Pues Pedazo de evento Penta kills Joder Que pedazo de evento Eso es bueno Eso ha gustado bien Bueno ¿Y tú qué quieres decir Antes de irnos? Que Que yo puedo hacer lo que quiera Que yo puedo hacer lo que quiera Automáticamente ¿No? Pues bueno Pues amigos del canal Espero que haya gustado El evento Ha sido una borrada Cachondeo a tope Y bueno Pues como siempre Muchas gracias por verme Y bueno Gusal ¿Tú quieres decir algo Antes de irnos? No 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 voy a decir nada Ya lo he dicho Todo en la partida Normal Normal no voy a decir nada Me cago en la puta Picharri no estábamos dando Pues bueno Pues muchísimas gracias Por verme Y hasta luego Picharri no estábamos dando ¡Gracias!